¿Sabías que un hombre mortal le cortó la mano a la diosa Afrodita? Te lo juro, o sea, este hombre se llamaba Diomedes y ahora mismo te cuento cómo sucedió esto. Pero antes prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate. ¿Qué? Se viene chismesito mitológico del humano que se atrevió a herir a los dioses. Es el primer chismesito del año. Feliz año 2024. Venga, vamos. En la guerra de Troya no solo luchaban los griegos contra los troyanos, también luchaban los dioses. Del lado de los troyanos estaban entre ellos Afrodita y Ares, dios de la guerra, y del bando de los griegos estaban entre ellas la diosa Hera y la diosa Atenea. Después de diez años luchando hubo un momento en el que pareció que la guerra se había terminado y habían ganado los griegos, porque hubo un duelo entre Menelao por parte de los griegos y París por parte de los troyanos en el que claramente ganó Menelao. Pero París desapareció del campo de batalla antes de morir gracias a la diosa Afrodita, que lo estaba protegiendo. Pero su desaparición se dio como victoria para los griegos y los troyanos estaban de acuerdo, en plan querían acabar y a la guerra, querían irse por su casa y descansar. Pero la diosa Atenea y la diosa Hera, que estaban del lado de los griegos, no les gustaba que la guerra acabara así. Ellas querían que los griegos destrozaran Troya, o sea, la redujeran a cenizas. ¿Y qué hicieron? Pues Atenea, disfrazado de guerrero, se acercó a uno de los arqueros de los troyanos, que estaba en lo alto de la muralla, y le dijo, le susurró al oído, que si le lanzaba una flecha a Menelao, que estaba en el campo de batalla celebrándolo con los suyos, conseguiría la gloria eterna. Entonces este arquero, que se llamaba Pandaro, le disparó una flecha a Menelao que le hirió. Y eso, pues, obviamente los griegos lo vieron como una traición por parte de los troyanos, porque no habían respetado su victoria. Así que la guerra se reanudó y muchísimo más violenta que hasta entonces. Porque hasta entonces lo que querían los griegos era recuperar a Elena, que era la esposa de Menelao, y lo que querían los troyanos era quedarse con Elena, que bueno, que París, el príncipe de Troya, el que estaba herido por Menelao, la había secuestrado gracias a la ayuda de la diosa Afrodita. Pero ahora a los griegos ya no les importaba tanto recuperar a Elena, lo que querían era destrozar Troya. Pero vamos, que no quedara ni rastro de la ciudad. Y la diosa Hera y la diosa Atenea estaban contentas, porque se podía conseguir su objetivo. Los griegos se volvieron locos, pero locos. Ahí en el mismo sitio sacaron sus espadas, sus arcos, sus flechas, sus lanzas, y empezaron a atacar a los troyanos. Pero de una manera, y había uno de los griegos, que era el héroe Diomedes, que empezó a matar a troyanos, pero de plan, venga, pum, pa, salían volando. Diomedes era mortal, pero tenía muchísima fuerza, era muy ágil y muy bueno en batalla, y ahora pues estaba muy enfadado, y eso siempre es un plus. Y en un momento dado se encontró delante de Eneas, que era un troyano, uno del bando de los troyanos, y era hijo de la mismísima diosa, Afrodita. Y esta se puso en medio, entre los dos, para que Diomedes no le hiciera daño a su hijo, no estaba protegiendo a su hijo. Pero Diomedes no dejó de mover su espada y le hizo un tajote en la mano de Afrodita, que le derramó toda la sangre de los dioses, que la sangre de los dioses, por si no lo sabéis, se llama Icor, y Afrodita se vio obligada a subir volando al Olimpo para que la curase. Y tú dirás, ah, entonces Diomedes hirió a Afrodita sin querer. No lo tengo tan claro, porque Diomedes tenía un poder que le había otorgado la diosa Atenea, que era poder distinguir a los mortales de los dioses. Los demás, cuando tenían a un dios delante, o no lo reconocían, o directamente no lo veían, pero en cambio Diomedes sí. Así que es más que probable que ese ataque a la diosa Afrodita no fuera involuntario y fuera plenamente consciente Diomedes de quien tenía enfrente. Cuando la diosa Afrodita se fue volando hacia el Olimpo, en un momento dado se topó con Ares, su amante, el dios de la guerra. Recordad que Afrodita estaba casada con Hefesto, pero por obligación de Zeus, o sea, la había obligado Zeus, pero ella amaba realmente a Ares y estaban juntos igualmente. Total, que se encontró con Ares y le dijo lo que le había hecho Diomedes. Pero Ares no podía hacerle nada a Diomedes, lo tenía prohibido. Había habido un momento en el que Ares casi lo ataca, pero Atenea se puso en medio y le dijo no lo hagas porque si no tendremos un problema mayor. Y era verdad, porque Diomedes era un protegido de la diosa Atenea y un dios no podía herir al protegido de otro dios o diosa. A todo esto Afrodita se había ido al Olimpo, pero no había dejado a su hijo Eneas allí en el suelo para que Diomedes lo acabara de arrematar. No, sino que bajó el dios Apolo, la diosa Artemisa y su madre, la titánide Leto. Y crearon una nube alrededor suyo para protegerlo. Y lo curaron también. O sea, que de algún modo Apolo, Artemisa y la titánide Leto estaban del lado de los troyanos. Entonces Apolo fue al dios Ares, que Ares estaba frustradísimo en plan no sé qué hacer, no sé qué, no puedo atacar a Diomedes, pero es que ha herido a Afrodita y quiero estrujarlo, pero no puedo, no sé qué hacer. Y entonces Apolo le dijo oye, ¿tú no estás viendo que Diomedes está matando muchísimos troyanos? ¿Por qué no haces lo mismo con los griegos, pero nivel dios? Claro, eso no se había hablado. O sea, técnicamente no tenían permitido eso los dioses. Lo que tenían que hacer era, pues, quizás ayudar a los de su lado favorito, pero no matar por ellos. Pero no se había especificado y entonces Ares dijo, pues claro que sí, y empezó a matar a griegos, pero vamos, de mil en mil. Bueno, quizás de mil en mil es demasiado, pero de 50 en 50 sí. La diosa Atenea se enfadó muchísimo y entonces fue a decirle a Diomedes que si quería podía atacar al dios Ares tal y como había hecho con Afrodita, pero que sobre todo ni se le ocurriera volver a atacar a la diosa Afrodita. Porque por mucho que Atenea odiara a la diosa Afrodita justo en esa época de la guerra de Troya, no le parecía justo que se la atacara a ella. Porque al fin y al cabo Afrodita lo único que estaba haciendo era proteger a los suyos, a Eneas, a París, igual que estaba haciendo Atenea, la diosa Hera, y hacían sus trampillas, pero en ningún momento se manchaban las manos. Pero Ares sí que lo estaba haciendo, así que entonces Diomedes sacó su lanza y la lanzó hacia el dios Ares y le hizo mucho daño. Le provocó una herida muy profunda, o sea, le salió una hemorragia de icor al dios Ares y subió volando rapidísimamente al Olimpo en busca de ayuda. Pero con lo que se encontró Ares fue con su padre, el dios Zeus, cabreadísimo, pero le pegó una bronca, pero no solo a él, no, a todos, a todos les dijo que jamás se les ocurriera meterse otra vez en una guerra de mortales. Que menuda vergüenza. Y que tenían prohibidísimo volver a inmiscuirse en la guerra de Troya, que ningún dios volviera a hacer nada para modificar el destino de esa guerra. ¿Pero se iba a cumplir eso? Y ojo, que Diomedes no acaba aquí, que después sigue, pero quería solo contaros, esta parte en la que consiguió herir a dos dioses, a la diosa Afrodita y al dios Ares. Pero eso os lo cuento en el siguiente chisme. Y hasta aquí el chisme de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestro apoyo a mis vídeos, sobre todo en este 2023, bueno, ahora ya es 2024, pero este año ha sido maravilloso. Lo he disfrutado muchísimo creando vídeos para vosotros, escribiendo libros. Y este año saqué Hades, el dios menos malo, y Hércules, el héroe que no quiso serlo. Y tengo que daros la noticia de que el libro de Hades saldrá por fin a la venta en una parte de Latinoamérica, concretamente en México. El 15 de febrero ya lo tendréis ahí a la venta en formato físico. Me hace muchísima ilusión, me pone muy feliz poder daros esta noticia, porque lo habéis pedido muchísimo y lo habéis esperado mucho, y para mí era muy frustrante que no lo pudierais tener allí, porque me seguís muchísima gente, no solo desde México, sino de toda Latinoamérica. Y bueno, cruzar el charco ha sido lo más difícil, pero ya se ha hecho y confío en que Hades pueda estar también disponible en otros países. Pero que se publique no depende de mí, en este caso ha dependido del planeta México, que desde aquí quiero dar las gracias por la confianza. Y para este 2024 habrá también más noticias que iré dando a medida que se acerquen las fechas. Pero de momento lo que sí que os puedo decir es que mi tercer libro de mitología griega ya está en marcha. Y si os habéis leído mi segundo libro de Hércules, el héroe que no quiso serlo, ya sabéis de quién tratará. Muchas gracias por este 2023, que tengáis un feliz 2024 en el que los dioses estén de vuestra parte, o que al menos no os molesten. ¡Cuídense! Y que tengan un buen día.